El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua publicó el Boletín Informativo Nº 7 de Cara a Comicios Municipales 2022, donde detallan que este pasado 30 de septiembre, en conjunto con los representantes legales de los partidos políticos y alianzas de partidos políticos, aprobaron las 153 boletas electorales oficiales correspondientes a cada uno de los municipios del país. Hasta el 6 de octubre del corriente año es el periodo de presentación de ternas de las y los miembros para integrar las juntas receptoras de votos que deben ser entregadas por los partidos políticos y alianzas de partidos políticos participantes de los comicios municipales 2022. En total estarán habilitadas 7.931 juntas receptoras de votos en los 3.106 centros de votación del país, donde la ciudadanía podrá acudir a ejercer su derecho al voto este próximo 6 de noviembre. Del 3 al 7 de octubre, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua ha convocado oficialmente a los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que consideren inscribirse como policías electorales para los comicios municipales 2022. En el caso de los trámites de sedulación, el CSE detalla que del 3 de enero al 30 de septiembre del 2022 han realizado 498.099 trámites. Según el calendario brindado por las autoridades, el 12 de octubre inicia la campaña electoral. Para Noticias 12, Luisa Centeno.